Tenemos un legislador democrático, legítimo, que va a valorar un proyecto de ley y que lo aprobará, probablemente, lo aprobará con una mayoría que lo respalde, como debe ser, como es lo lógico en democracia. Y a partir de ahí, quien considere que hay un sesgo inconstitucional tendrá que recurrir. Pero una cosa digo, todas las leyes que salen del Parlamento, absolutamente todas las leyes aprobadas a través de ese procedimiento legislativo, son presuntamente constitucionales, es decir, gozan de presunción constitucional. Por lo tanto, para destruir esa presunción de constitucionalidad, habrá que estar a la sentencia del Tribunal Constitucional que diga lo que no es constitucional. El problema es que el PP no es un partido que respete la Constitución, está claro, lleva cinco años incumpliendo sistemáticamente la Constitución y no nos puede sorprender que en este momento busque otro subterfugio, otra estratagema para seguir impidiendo la renovación constitucional del Consejo General del Poder Judicial.